Bien, pues en el video anterior estuvimos hablando acerca de los diferentes niveles de medición de las variables y ahora tocará turno de tratar de ver por qué es importante estos niveles de medición. Y para eso, seguiremos con un siguiente tema, que son las medidas de tendencia central, que estoy seguro que muchas y muchos de ustedes habrán escuchado antes. En particular, las medidas de tendencia central, como su nombre los dicen, lo que nos permiten conocer es el centro de una distribución o la tendencia hacia el centro de una distribución. Seguramente ustedes lo han escuchado en algún momento, pero estas tres grandes medidas de tendencia central o las más conocidas por todos y por todas, son la media, la mediana y la moda. Que dicho sea de paso, si nosotros estamos hablando de que la media que estamos calculando, la mediana o la moda es muestral, es decir, lo sacamos de un subconjunto de la población, utilizamos letras latinas. En el caso en particular en que estemos hablando de que la media, mediana o moda se extraen de una población o representan el dato poblacional, es un parámetro poblacional, ahí generalmente utilizamos letras griegas. Mediana, media, mediana y moda. Bien, pues si se dan cuenta, el símbolo en particular de la media es una X con una línea encima, de la mediana es una X con un sombrerito o con un flequito, y la moda se representa con una X y un simbolito así, como de potencia. Entonces, vamos a ver cómo esto se relaciona en particular con los niveles de medición de la variable que hemos estado platicando previamente. Bien, pues antes de indicar cuál es la relación, sería importante nada más brevemente repasar cuál es la media, cuál es la mediana y cuál es la moda. Bien, pues para eso vamos a utilizar, digamos, un vector de datos. Un vector básicamente es un conjunto de datos que extraemos, y vamos a hablar, vamos a tratar de calcular la media, mediana y moda de ese vector de datos. Vamos a utilizar de una clase, ¿no? En particular vamos a hablar que estamos extrayendo las calificaciones de una clase de matemáticas. Esta clase de matemáticas está compuesta por, vamos a ponerle en total 5 alumnos, ¿vale? Entonces sacamos 10, 10 sacó otro alumno, luego tenemos un alumno que sacó 9, otro que sacó 9 y finalmente tenemos otro que sacó 8. Bien, pues entonces, ¿cómo sacamos nosotros el promedio, la mediana y la moda de cada uno de estos valores? Recordemos que cuando hablamos siempre de promedio, también estamos hablando de media, es el mismo nombre. Pues bueno, vamos a empezar primero con la media o promedio. La media o promedio en particular se calcula a partir de la sumatoria, es decir, tenemos que sumar todos los elementos que están aquí, desde el primer elemento hasta el último elemento y esto lo vamos a dividir o partir por el número de elementos que tenemos. Esto, digamos, en otras palabras sería lo mismo que decir, la media es igual a 10 más 10 más 9 más 9 más 8, partida por 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Esto, ¿cuánto nos da? En particular, esta media de este conjunto de datos nos da de 9.2, ¿vale? Así es como calculamos el promedio. No hay pierde. Es como cuando calculamos el promedio que sacamos de calificaciones en nuestras materias. Después de eso vamos a pasar a la mediana. La mediana en particular también se le conoce, es no solamente una medida de tendencia central, sino también es una medida de localización y eso es algo muy particular de la mediana, porque no solamente nos dice el punto, digamos, central calculado o visto desde otra perspectiva, sino que también parte a la muestra en dos partes iguales, una superior y una inferior. Entonces, también se le conoce como percentil 50, sería exactamente lo mismo. De tal suerte que para poder obtener la mediana, nosotros lo que hacemos primero es, el paso 1, ordenar los diferentes elementos del mayor al menor. En este caso ya los tenemos ordenados, este sería el mayor y este sería el elemento menor. Y posteriormente lo que hacemos es ver cuál elemento se encuentra justo a la mitad. Vamos a hacer ese ejercicio. Aquí tenemos 10, 8, 10, 9 y pues el elemento ganador que queda a la mitad del conjunto de datos es el 9. Ese sería entonces la mediana de mi distribución. Bueno, pero ¿qué pasaría en particular en la mediana cuando nosotros tenemos una distribución que no son números impares? Aquí por ejemplo tenemos 1, 2, 3, 4, 5 diferentes casos. Pero ¿qué pasaría si nuestra distribución está compuesta por un número par de casos? Imagínense ustedes la siguiente situación, que en lugar de tener 10, 10, 9, 9, 8, tenemos otro conjunto de datos que es 10, 10, 9, 9. Pues aquí si nosotros sacamos el punto intermedio, híjole, pues queda justo a la mitad de estos dos elementos. En ese caso en particular lo que hacemos es obtener estos dos elementos y obtener el promedio de ambos. En este caso aquí la mediana sería de cuánto? De 10 más 9 entre 2 que nos da 9.5. ¿Vale? Así es como se resuelve. Finalmente, ahora sí vamos a hablar acerca de la moda. Y la moda, como su nombre lo dice, es lo que más se repite, lo que es más común. Y de tal suerte que si nosotros viéramos, por ejemplo, ambas distribuciones, tanto la que tiene 5 datos como la que tiene 4 datos, vemos aquí que se repiten dos números la misma cantidad, tanto el 10 como el 9. En este caso, si nosotros hablamos de la moda, la moda para esta distribución está compuesta de dos valores, tanto del 10 como del 9. Así diríamos que esta distribución es bimodal. En el caso de que tuviéramos nada más un valor, diríamos que es unimodal. O en el caso de que tuviéramos tres valores, podríamos decir que es trimodal. ¿Y qué pasa si no encontramos ningún valor que se repita? Pues ahí podríamos decir que es amodal. A del griego sin, sin moda. O podríamos decir que todas son las modas. Cualquiera de las dos podría ser una alternativa. Bien, pues estas tres básicamente lo que nos dicen es dónde se encuentra la tendencia central de las variables. Y detrás de esto también hay una cosa bien interesante, que es cómo se relacionan con los diferentes niveles de medición de las variables. Bien, cuando hablamos de la relación con los diferentes niveles de medición de las variables, tendríamos que recordar que en tanto niveles de medición de las variables tenemos básicamente cuatro niveles de medición. Uno primero, que es el nominal. Uno segundo, que es el ordinal. Uno tercero, que es el intervalar. Y uno cuarto, que es el de razón, que lo vamos a poner juntos en este caso. Bien, pues si nosotros hacemos una tablita y vemos aquí si podemos calcular la media, la mediana y la moda, vamos a ver que no para todas las variables se puede calcular la media, la mediana y la moda. Vamos a ver un ejemplo. Pensemos en particular, por ejemplo, variable nominal, color de cabello. Si estamos pensando color de cabello como variable nominal, pues podemos ver cuál es el color de cabello más común de todos. Sí, claro que sí. El valor más común, eso es la moda. Ahora, podemos ordenar primero el castaño, luego va el güero, luego va el negro, luego va el tal. Pues no, no tiene ningún sentido en algún tipo de ordenamiento. Por tanto, no se puede calcular la mediana. Oye, ¿y la media? Pues si no se puede calcular la mediana y no existe un orden, menos podremos pensar en operaciones aritméticas. No podemos decir que el castaño es el 2, el güero es el 3, el negro es el 4 y promediar los valores. No nos haría ningún sentido. Entonces, tampoco sirve como tal una variable nominal calcular la media o promedia. Ahora, si nos pasamos a las variables ordinales, pensemos en los tamaños de cama individual, queen o king, ¿podemos ver cuál es el valor del tamaño de cama más recurrente de todos? Sí, claro que sí. Este es el más recurrente. En este conjunto de distribución que tenemos, por ejemplo, individual, individual, queen, king, king. El más común, pues es el individual y el king. Claro que podemos hablar de moda. Ahora, ¿los podemos ordenar y decir cuál está en el centro? Pues sí, claro que sí, es el queen. Este es el más, el que se encuentra en el centro de esta distribución. Oye, pero fíjate que tenemos un conjunto de datos que es individual, individual, king, king. Son etiquetas. ¿En dónde está la mediana? Pues la mediana, podríamos decir, que se encuentra entre individual y king. Pero sí la podemos localizar como tal. Entonces, sí se pueden obtener variables ordinales. Finalmente, y este es uno de los puntos quizá más controvertidos en las ciencias sociales, es el cálculo del promedio en variables ordinales. Como les decía, la variable ordinal más común de todas son las variables de tipo Likert o de diferencial semántico. Esas son muy comunes en las ciencias sociales. Y es muy común que los cuestionarios que nosotros pongamos los organicemos y digamos totalmente de acuerdo. Es 5, luego va 4, luego 3, luego 2, luego 1 y los promediamos. Y es que ahí, si nosotros lo pensamos en particular de un reactivo, es un poco complicado hablar, pero es una práctica muy común. Entonces, digamos que como variable ordinal no es muy tradicional hacerlo, pero es común que se encuentren esas prácticas de calcular el promedio o la mediana. Entonces, aquí le voy a poner un signo de interrogación, recomendando más a que no, a que sí. Pero bueno, después discutiremos más a detalle por qué. Finalmente, las variables intervalar y de razón, de hecho las pongo en la misma categoría, porque para efectos prácticos podemos ver cuál es el valor más recurrente, sí. ¿Podemos ordenar, por ejemplo, la edad y decir este es el punto intermedio de las edades? Sí. ¿Podemos también nosotros decir cuál es el promedio de edad? Pues sí. Y tiene sentido hacerlo. De tal suerte que empezamos a ver la liga que hay entre los niveles de medición de las variables y las diferentes acciones que nosotros podemos hacer en estadística. Esto en particular lo vamos a estar viendo más a detalle y cada vez que platiquemos acerca de algunos temas estadísticos, más adelante, cuando hablemos, por ejemplo, de análisis de correlación o inclusive de inferencia estadística, estaremos viendo que el tema de los niveles de medición de las variables es uno de los elementos fundamentales cuando estemos trabajando temas estadísticos. Muchísimas gracias.